Su reina, mi chijarro alegorico y nada, chavalazo, aquí, a escuadrilla culera, no, 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 no andamos con mamás como en los reyes que Santa María, por eso, pues, es hogar que no tiene de vida, güey, porque somos del pueblo del señor Santiago, acá, Huantepec, güey, carajo, güey, y este güey también es mi pueblo, güey, porque también aquí era, aquí es mi patrón, señor Santiago, aunque se llama Zapotitrape, es mi dueño, soy del mismo señor, yo tengo dos pueblos, Iztapalacla, Iztapalaca la mera rata, Iztapalaca la mera rata, Iztapalaca la mera rata y Clagua las niñas fáciles, Clagua, las niñas fáciles, Clagua, Iztapalaca, Iztapalaca, Iztapalaca la mera rata, Iztapalaca la mera rata, Iztapalaca, se cotizan eh aquí es loco ya tienes tu edad ya tienes tu edad ya me voy para que te paran llámale a tu primo prendítele a tu prima ahora si quieren la madre pues aquí estoy yo mira, puro pinche volván veinte años veinte años veinte años puro pinche organización santebaco, voltepista palacla dale wey dale wey como quieras como quieras ah, pinche ya, 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 ya si verdad ya wey vamos a ver vamos a ver hasta la próxima hasta la próxima